Hola, ¿cómo están? Quiero hoy día entregar un cariñoso saludo a todos quienes nos están viendo a través de las pantallas de Rocco TV, en representación propia y de cada uno de los consejeros y consejeras regionales, desear para nuestra región el mejor de los años, que este 2024 venga colmado de muchas bendiciones, de alegrías, que podamos tener un gran proceso de desarrollo también en nuestra región, que se reactive la economía, que puedan salir todos aquellos pendientes que tenemos. Y también a cada uno de los jóvenes, niños, niñas, desearles que sea un buen año, disfrutar las vacaciones, ya viene desde marzo en adelante nuevamente año académico, así que también el mayor de los éxitos a los chiquillos que se van de nuestra región este año, con otras proyecciones estudiantiles, a todos y todas, la región de Aysén la hacemos entre todos y nosotros trabajaremos porque sea cada día más grande. Y finalmente quiero entregar un cariñoso, cariñoso saludo muy afectuoso a mi amigo Rocco Martimielo, agradecerle hoy día que está de cumpleaños, agradecerle el tremendo aporte además que realizan a nuestra comunidad durante tantos años como canal, pero también desearle que pueda estar ahí juntito en familia regaloneando un año más de vida, así que te queremos mucho. Gracias.